Es un instrumento que sirve para trasladar las especies que los productores llegan a vender o a molinos, etc. No solamente sirve para trasladar, sino que también constituye un eficiente medio de prueba respecto de la entrega real de las mercaderías, porque puede producirse que alguien no lleve su guía y con qué cobra después los productos entregados. Si no emite, se ve afecto a sanciones y aquí hay un efecto triple que se llama, triple sanción. Quien no emite sanción, quien no exige sanción y finalmente también se ve afectado el quien traslada, es decir, el camionero. Las sanciones son fortísimas. Una guía, por ejemplo, que lleva una cantidad de un millón de pesos en productos puede verse sancionado con 5 millones de pesos, que es 5 veces el monto de la operación. Se recomienda absolutamente emitir los documentos respectivos, aun cuando no sean ventas. Si yo llevo productos a Santiago, ya lo saben casi todos los productores, pero hay que indicarlo, aun cuando yo no lo llevo a nadie en especial, sino que yo a la Feria de los Ayodores, indicar, por ejemplo, que ese producto va a una posible venta. Pero hay que emitirla. Y otra cosa importantísima, si no vendí todos los productos, debo necesariamente hacer una guía de retorno por aquellos que no vendí para traérmelo devuelto al predio. ¿Cómo usar correctamente la guía de despacho? Usted lo vio en Yo Agricultor.